El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montavideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y WhatsApp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Antonio, un gusto saludarte, gracias por este rato, por compartirlo con nosotros. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estamos? Bien, ¿está muy bien? ¿La familia bien? Todo bien, por suerte. Bueno, beso grande para todos, para tus hijitos y los liverpulenses que tenés en la familia. Señor, señor. Bueno, Antonio, a ver, contame un poco las consecuencias de lo que te dejó el Clásico. Está claro que Nacional está profundamente molesto por una serie de circunstancias. Bueno, que está bueno que puedas mencionarlas y manejarlas en la mañana tirando paredes. Bueno, para empezar, un arbitraje nefasto que perjudicó totalmente a Nacional. Me di cuenta de los 20 segundos cuando le quedan una patada en el pecho a Santiago Rodríguez. Después lo vio, cobró FAU y ni siquiera fue capaz de sacar por lo menos amarilla. Ahí ya me di cuenta que venía brava la cosa. Después, expulsiones. O sea, el caso de Cebolla Rodríguez sobre Joaquín Casante, si fuera Vergello estaba preso. No solo lo expulsaban, sino que estaba preso. Robert Galera hizo como cuatro FAU, muy violentos, para que le saquen una amarilla. Después lo tuvieron que sacar para que no lo echen. La roja te ganza al final. De los dos penales que se ven, el primero le puede cobrar. Como no, es el segundo clarísimo. Hay invasión en el gol de penales. La verdad que ojalá que no nos habite nunca más este señor Pablo Jiménez, porque la verdad que los arbitrajes que tenemos de él son, la verdad, que todos lamentables. Con Nacional no sé qué le pasa, pero siempre está. Esperemos que cuando vea los árbitros internacionales, no pase más que un árbitro como estos dirija un partido tan importante como es un clásico. Antonio, ¿el arbitraje fue determinante para que Nacional perdiera? Sin duda, sin duda. A los 20 segundos hubiese sacado esa amarilla a Camila de la cosa. A los 20 segundos. Vos ubicás la patada que digo yo, que le den a Santiago Rodríguez. Sí, la de Urreta Vizcaya, decí vos. En el pecho, sí. Por lo menos amarilla. Nosotros analizamos acá que era roja directa. Yo creo que el árbitro... Por lo menos amarilla. El árbitro tuvo un problema desde mi concepción, por lo menos, de la planificación del partido. O sea, él puso, sobre todo en el arranque, después lo quiso acomodar, encaminar, y ya era tarde porque ya ahí mostró dualidad de criterio. Puso la tarjeta amarilla muy alta. Entonces se pegó mucho para poder sacar una amarilla. No voy a ver... Pará, pará. De un lado y del otro. Porque también a Facundo Torre le pegaron como en la guerra. De las 19 faltas que comete Nacional, 8 son a Facundo Torre. Está perfecto, comparto, pero arranca a los 20 segundos. El primer perjudicado Nacional, si queda con 10 a los 20 segundos, se pasa a los otros. Sí, sí. Y déjame decirte algo que estamos analizando, yo sé que es muy fina para algunos integrantes de este equipo, no para todos, en el primer gol de Nacional hay una muy fina posición adelantada de Ayrton Cobo, cuando recibe el pase de Bergesio de cabeza. No lo vi, no, la verdad no lo vi. Después sí, lo que decimos, la segunda mano es una mano que es penal acá y en Siberia, no hay ningún tipo de duda, yo no puedo creer que haya un árbitro que analice y que diga que esa mano no es mano. La viola y se estimó, exactamente. Pero eso sí está absolutamente claro. Lo que vos decís, Eternas, también, era una roja directa. Lo que vos decís del antebrazo y la mano del Cebolla también era roja directa, en ese sentido sí. Pero hubo cosas también que yo creo que de alguna manera fue tan malo el arbitraje, que para mí, humildemente, termina siendo malo para los dos, en el penal que se tiene que volver a repetir por la invasión que vos haces referencia, recién estábamos analizando estrictamente el reglamento y se produce un adelantamiento justamente de Rojet, o sea, si Rojet se hubiera quedado con la pelota de Nahuel Pan, debiera por reglamento repetirse también el penal. O sea, yo lo que digo que las equivocaciones fueron graves, duras, para los dos equipos. Para mí fue un perjudicado nacional, lo que repito, hace los 20 segundos ya quedaba con un hombre de menos, más todo lo que pegaron, toda la FAO que hizo Herrera al primer tiempo, las rojas, el penal es clarísimo. Sí, y las faltas de Herrera fueron las más duras faltas. Tres faltas duras y todavía cuando le saca la amarilla después de la tercera, se las cuenta una, otra, es como que por reiteración, no por la gravedad de la falta, por la dureza de la falta, o sea. ¿Nahuel va a ser algo realista en función de lo que ustedes entienden? Sí, nos vamos a reunir hoy, nos vamos a reunir hoy en directiva y ahí va, decidiremos que hacer. ¿A qué hora es la reunión, Antonio? No, a las 7 y media. Bien, bien. También, a ver, las cosas que pasaron ayer, los hinchas que había, en la tribuna de atrás del arco había 20 hinchas, eran hinchas, hinchas, y después, eso lo vio todo el mundo por la tele, pero después en la tribuna principal estaban los dirigentes viejos, los dirigentes nuevos, los hijos de los dirigentes, dirigentes de formativa, o sea, 3, 4 veces más gente que la que llevó a Nacionales, que Nacionales llevó los que marca el protocolo. Si ustedes leen el protocolo de AUF, te dicen la cantidad de gente que le podía ir, son 11 dirigentes, 3 delegados, el gerente general, el gerente de marketing, o sea, Nacionales llevó la gente que podía llevar, es más, algunos directivos, todos los directivos de Nacionales lo fueron, y no pusimos a nadie en lugar de eso. Ellos, o sea, era impresionante la cantidad de gente que había, o sea, esto, a ver, el AUF es la responsable de esto, porque los que dejan entrar son los porteros del AUF. Yo tengo acá, Antonio, tengo un documento, donde se ve que Nacional en un momento hace la consulta, horas previas al partido, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, y la asociación recibe la respuesta del representante de Peñarol en lo escrito por parte de Gonzalo Moratorio, de tres puntos, dice, bueno, la promoción del auto y la marca que promociona para poder estar en el campo de juego, dice, en cuanto al ingreso de las banderas y mosaicos, se autoriza lo solicitado con el ingreso de 20 personas, 10 por tribuna, debidamente acreditadas, visiblemente identificadas, con chalecos distintivos, y que no se encuentren en la lista de inhabilitados. Ustedes lo que dicen es que había mucha más de esta cantidad de personas marcadas. No, 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 yo lo que digo es que una cosa es eso que se autorizó, que tendrían que entrar a poner las banderas y se tienen que ir, después de un partido tendrían que entrar a atacarlas. Te digo, la tribuna principal, a ver, si son 11 dirigentes y 3 delegados, ayer había dirigentes viejos, dirigentes nuevos, porque hubo elecciones, hijos de dirigentes, el mismo presidente electo de Peñarol reconoció que fue con sus hijos, dirigentes informativos, que yo conozco, los vi. O sea, había muchísima más gente que la que está habilitada por el protocolo de la UF, que son 70 personas, 90, máximo. Contando los jugadores, los médicos, los... Puede decir que en el total, contando todo, oscila en esa cifra que manejás, y ayer contando todo, del lado de Peñarol había mucho más. Te repito, no estoy hablando de los 20 que entraban a poner las banderas, que tendrían que entrar a poner las banderas y salir, y después venían a entrar. Estaban los que estaban en la tribuna principal. Había, no sé, como 200 personas que cuando, aparte de cuando Neves se va expulsado, bajan todos corriendo el resultado. Y ahí cuando los jugadores de Nacional que quedaban dos fuera del plantel, enseguida van corriendo, porque claro, se están insultando a un compañero. Yo he visto responsabilidad de la AUF, de Nacho Alonso, yo lo responsabilizo a Nacho Alonso como presidente de la AUF. Porque esto ya había pasado con Danubio, que fue una anécdota comparada con esto, ¿no? Con Danubio en el Paque Central. Habían tres que estaban en un gol, pero estaban dentro de la lista de 70. Acá entraron muchísimos más. Nacional ya hizo la denuncia cuando hizo. Y ahí dijeron, aparte con lo que está pasando ahora, que hay todos los casos que hay por día en pandemia, fútbol a la puerta cerrada y hay 250 personas en un equipo. Eso es responsabilidad de la AUF. Y yo responsabilizo al presidente, Nacho Alonso, que se ponga las pilas y haga lo que tiene que hacer. Antonio, a ver. En un momento determinado, no hace tanto tiempo atrás, Nacional tuvo todo un tema arbitral, incluido a raíz de un partido con Defensor Sporting, que arbitró el propio Pablo Jiménez. y Nacional pretendió remover las estructuras vinculadas a justamente lo que era la parte arbitral y le terminaron retirando la confianza al presidente de la AUF. ¿Vos lo que decís ahora con esto es una opinión personal o es una opinión más institucional? No, no, no. Una opinión personal, personal. Nosotros no vamos a juntar a la directiva. ¿Para vos habría que retirarle la confianza nuevamente al ejecutivo? Yo no, no, yo lo que te digo es que hay que atrancar fuerte por el arbitraje y a su vez pedirle al señor Ignacio Alonso, presidente de la AUF, que se ponga las pilas porque no puede pasar lo que pasó allá. Lo de la gente, las tribunas no puede pasar. Siempre toco lo que son 70 personas. Son 70 personas. ¿Qué está esperando? ¿Que lo llame el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Interior decretando que se termine el fútbol? ¿Eso es lo que está esperando? Porque perfectamente pueden llamar y decir, o sea, te dijimos que Totocolo era de 70 personas. ¿Cómo entraron 250? A ver, ¿vos lo que está diciendo es que si mañana el fútbol se para por esta situación el responsable es Nacho Alonso? La responsable es la AUF por dejar de entrar gente que no tiene que entrar. Si tenés que entrar 70, que entre 70. Nacional de todos los partidos llevó 70 personas. Nacional llevó 70 personas todos los partidos, de algunos menos. Ayer había más de 200 personas en la tribuna principal del rival nuestro. Antonio, te consulto. ¿Hay alguna parte donde Nacional hace alguna autocrítica de lo que pasó ayer? ¿Alguna autocrítica? Claro, te pongo un ejemplo. Termina el partido. Quizá vos no lo viste. Termina el partido y Iván Alonso esperó al árbitro del partido y a los gritos le dijo una serie de cosas que me parecen no adecuadas con el rol institucional que cumple el Nacional. Bueno, no sé, que responda Iván a esto. Después del partido de allá yo te puedo decir que yo también estaba recontra caliente con el juez. O sea, no puedo salir a decir que estuvo más lo que sobre el Alonso cuando yo también estaba haciendo... No, te digo esto porque también Iván Alonso fue el que en el Francini con otro dirigente más que no era vos, increparon también en el vestuario de los árbitros. De una manera muy dura, inadecuada para la institucionalidad que representa tanto Iván Alonso como el dirigente. Está perfecto. ¿Alguna vez viste a Iván Alonso asado con otro árbitro? Sí, no, no sé, pero lo que yo veo no sé, no lo veo. Lo que yo veo me parece inadecuado. Absolutamente fuera de lugar. Está perfecto lo que vos decís. Yo lo que te digo es yo no me voy a poner a defender a Iván Alonso. Yo creo que es una persona bastante correcta en ese sentido. Si dos veces le pasó con el mismo juez si a una persona tranquila la sacan por ahí con eso. Por eso te digo para mí el régimen no puede afectar nunca más a Nacional. Porque es nefasto árbitro. Y con Nacional tenemos la mala suerte que siempre lo perjudico. Dejame hacerte esta consulta porque en un momento ustedes fueron y entendieron que Darío Uriaco tenía que dar un paso al costado Uriaco termina dando un paso al costado esto se materializó vino un día acá no hace tanto tiempo y dijo ya no pertenezco más ya no tomo más decisiones en las designaciones arbitrales sin embargo este árbitro que ustedes hace largo rato venían recusando lo terminan nominando igual. ¿Era solución sacar a Uriaco? No, a ver yo creo que el Uriaco está bien sacado pero se dio una circunstancia que hay muchos árbitros en el exterior otros con COVID o la burbuja sanitaria y no había muchos jueces. Entonces tuvo la suerte un juez que no está preparado de dirigir un partido importante como un clásico. Creo que en circunstancias normales no dirigirá nunca más un clásico porque no puede dirigirlo. algo más sacó la lotería que había diez por el exterior. Algo más que quieras expresar de lo que te dejó el partido ayer contame un poco qué pasó en la tribuna en un momento que la imagen muestra y hubo como un ida y vuelta ahí entre gente de Peñarol y Nacional. No, no lo que pasó fue lo siguiente cuando echaran a Abiné bajan como cuarenta personas de Peñarol hay insultados y ahí los compañeros que estaban fuera del plantel los que quedaron fuera del plantel salieron como así que no insulten que le hablen a los jugadores de ellos no a los jugadores de Nacional como compañeros sabían defender a Gabi pero no pasó nada ni siquiera se acercaron porque seguía hasta apareció la seguridad de los dos clubes. ¿Cuánto hace que nos conocemos Antonio? ¿Unos cuantos años? Sí, unos cuantos años. Tenemos una relación muy cordial y a mí me interesa que la gente lo sepa más allá que vos cumplís un rol como dirigente y yo como periodista. Yo sabe lo que veo está perfecto que si te tengan que quejar de los árbitros se quejen lo hicieron en su momento con el tema Marcelo de León con el tema de Darío Ubrigo a todo bárbaro. Ahora yo veo que a nivel de la Comebol a Nacional perdón la expresión por momento lo pasan para la cueva y yo no veo tanta crítica de ustedes y tanta queja en la Comebol. Si vos me has llamado el otro día a piso después del partido contra el revés yo he hecho lo mismo. ¿Vos sabías que le pusieron a Bascuñán de cuarto árbitro para el partido del jueves? Bascuñán fue el que yo estaba negligente cuando la mano... Pero por eso te lo digo y en aquel momento el presidente nacional José Luis Rodríguez terminó diciendo de que este árbitro no le arbitra nunca más a Nacional y fue el árbitro que terminó esa misma Copa Libertadores ahorita en la final y ahora te lo ponen en el cuarto en el parque central de cuarto árbitro parece joda bueno yo no los veo a ustedes siendo la Comebol pateando puertas y ahí hay una estructura arbitral y hay algunos uruguayos en esa estructura arbitral que algún dirigente compañero tuyo defendió y respaldó en algún momento quizás cuando debió tomar decisiones para que se cambiaran yo nunca lo defendí y ya te digo que hablamos internamente de eso y la directiva de hoy lo vamos a hablar tú también está bien está muy bien está muy bien ¿Algo más? ¿Me habías llamado el otro día? No, simplemente decir el esfuerzo de los jugadores de Nacional que jugaron cuatro partidos cuatro partidos más que el rival en los últimos semanas partidos muy intensos contra el Independiente del Valle contra River con Boston River y bueno fuimos perjudicados pero eso no quita que yo no reconozca el esfuerzo de todos los jugadores de Nacional y saltó o sea ayer había ocho jugadores de la cantera cuando empezó el partido del rival había dos creo que vamos por el camino correcto bien yo este yo creo que bueno ayer pero esta es una opinión muy personal por un momento fue perjudicado uno por un momento otro si estoy convencido que Nacional fue perjudicado en el arbitraje contra River argentino por Copa Libertadores no tengo ningún tipo de duda de eso y bueno veremos que es lo que para mí fue más perjudicado ayer la opinión personal si está bien la resultancia mirá la resultancia del partido de ayer más allá que es un clásico que se juega del campeón del siglo y que perfectamente en condiciones normales también lo podés perder como lo podés ganar genera que Peñarol descuente tres puntos en la tabla anual donde Nacional está relativamente cómodo el segundo gol que te cobran en la Copa Libertadores más allá de las diferencias grandes futbolísticas pese al esfuerzo de los jugadores de Nacional es el que prácticamente te deja fuera de la semifinal de Libertadores yo no creo que te deja fuera confío mucho en estos jugadores que está clarísimo lo que decís también hay otra cosa que es clara por algo Nacional todos los años pasa de fase la Copa y el tradicional rival ha sido 10 años y no pasa 9 años que no pasa la fase con arbitrajes de las Copas Libertadores no pasa la fase con arbitrajes locales pasan las cosas que pasaron ayer yo creo que si fuera tan así como vos decís Peñarol no estaría primero en la tabla anual muy lejos de Nacional y sin embargo está Nacional muy lejos de Peñarol o sea Peñarol está como 10 puntos atrás no te digo que todo sea esto no te digo que ayer fue también ante la arbitraje te consulto de la parte futbolística ¿te gustó como planteó el equipo Jordano ante River y ante Independiente del Valle? más allá de los resultados para para no te escuché la pregunta no te decía la parte futbolística ¿te gustó como Jordano planteó los partidos con Independiente del Valle y como lo planteó con River Play más allá de los resultados no fue muy avaro por el momento ayer en un momento determinado cuando Nacional empata el partido 2 a 2 ¿no se debieron hacer cambios para buscar el triunfo? se pudo hacer cambios se pudo pasa que ¿a quién sacabas? ¿a el Chori Castro? ¿a el mejor jugador de Nacional? ¿podría haber sacado a San? no, pero apareció pero apareció Jacobo por eso te preguntaba y uno ve a Lores afuera y Pablo García que entra a 30 segundos y Papelito Ferrande que entra a un minuto sí, puede ser sí, puede ser que algún otro cambio hubiese hecho si lo diría a Jorge Jordano en persona no lo voy a decir está bien está bien Antonio, la última tomando en cuenta que ahora el domingo se vino una final con Wander ¿preocupa quién puede ser el árbitro designado? no, no ahora estoy pensando en el partido de jueves contra Ríos la final del domingo si es una final tampoco se suma puntos para el anual y hay que ver también como tenían todos los jugadores ahora estamos pensando aparte con Wander está muy bien yo te agradezco mucho este rato te agradezco mucho que hacías mostrar la disposición para salir porque la verdad vamos a ser claros a esta altura de nuestra vida hemos llamado a varios dirigentes nacionales ninguno quiso salir el día siguiente salen en el momento calientes en la transmisión de fútbol pero el día siguiente prácticamente nadie quiere salir y por eso valoro mucho esta charla contigo Antonio bueno, te agradezco bueno, cuando salgamos campeones son más malo todavía también pero no tenga duda y si, pará 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 porque esta crítica que vos haces es absolutamente injusta porque cuando Nacional ha tenido desarrollo deportivo importante puntual de algunos jugadores de juveniles eso es el primero eso es el primero que llamamos no, yo te dije como salió y después del clásico cuando salgamos campeones uruguayos yo llamaré el otro día vamos arriba que te quiero y que te respeto vamos arriba fuerte abrazo un abrazo un abrazo un abrazo